Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otra carrera de manco y estamos en una carrera que según Belton dice que hay una cuesta enorme pero nosotros no lo vemos, así que tenemos que creerle y estamos aquí con Belton, con Lex, con Charlie, con Chuleta de Cerdo que es un cerdo y con Redentor, que es Daz Así que... Aquí estamos Tremendo quilombo, pibe Tremendo quilombo Tremendo equivocación No sé qué es, ¿y para dónde voy ahora yo volviendo? Hostia, pero si una rampita de mierda La rampita Venga Un abrazo, ¿eh? Adiós, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Soy el perro boomerang No, no, se ha liado No, no, no ¡Adiós! 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 ¡Qué folla, tío! Yo había caído dentro, tío ¡No, tío! ¡Y me fui, chaval! ¡Me cago en Dios! ¡Ah, no! ¡Que esto tiene truco! ¡Ay, amigo! ¡Sí, sí! ¡Que hay que ir por dentro, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena Kevin! ¡Mira lo otro que cayó ahí, tío! ¡Claro, claro! ¡Esto me lo cargó ahora! ¡Ven aquí, nexo! ¡No! ¡Cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo! ¡Vale, si mi coche corriese más! ¡Venga, vale! ¡La te dejo a ti, eh! Vale, paso ¡Vale, mi coche corre mucho! ¡Me está disparando, tío! ¡Hombre, hay que aprovechar la inercia! ¡Inercia, ni que leche! ¡Anda! ¡Aprende a caer bien! ¡Pero parar de dispararme, hombre! ¡Tú qué tienes? ¿Las ruedas brindadas o qué? ¡Claro, es personalizado! ¡A ver! ¡Claro! ¡Uto ver, CEO, Kodolun! ¿Cómo uso turbo, chavales? ¡Para, hombre! ¡Para, hombre! ¡Para, no usa el poder, Ale! ¡Para, no usa el poder! ¡Para, no me disparé, loco! ¡Tío! ¡Oh! ¡Hasta luego, entre pito y todo! ¡Vamos, brother! ¡Vamos para adelante, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, pibe! ¡No me gusta nada esta carrera, tío! ¡Con tanta reza! ¡Nada, nos tiramos a redufogarlos, papearlos, eh! ¡Ja! ¡Entre hermanos ahí con pinchados, tío! ¡Dale, loco, dale! ¡No, no, 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 no! ¡Loco! ¡Dale, dale, loco, dale, pibe! ¡Que llegamos al otro lado! ¡Ahí lo tenemos, pibe! ¡Cómo se usa el turbo, cabalos de ayuda! ¡A la arena! ¡Con la arena va muy mal, tío! ¡Pero qué quedamos! ¡Vale, súnete! ¡Aliate a mí! ¡Aliate a mí! ¡No, la toalla, tío! ¡No, yo voy a la toalla! ¡Ay, mierda, que me ha pasado! ¡Less, les va por mí! ¡Se levanta el vuelo, tío! ¡Se levanta, tío! ¡Una toalla, tío! ¡La toalla, loco! ¡Porque es tou! ¡Tou! ¡Tou guaya! ¡La toalla! ¡La toalla! ¡Ey, qué me ha pasado! ¡Less, tío, es un cerdo! ¡Qué me ha pasado! ¡Que se me ha trabao! ¡Eres un cerdo, tío! ¡Se me ha congelado la pantalla, tío! ¡Pala se ha ido bien! ¡Dejó de funcionar, tío! ¡Mejor momento de la grabación! ¡Que no! ¡Y se mueve el ratón solo, tío! ¿Alguien me está... ¿Ya me estáis hackeando otra vez, tío? 59, 58... ¡Pero que no hagas eso, cabrón! ¡Hijos de puta, tío! 59, ¡hijos de puta! ¡Oye, en serio, ya! 58... Después, Lex... Después, Lex, te quejas del otro día grabando. ¡Buah, es que... Es que sois unos cabrones! ¡Hombre, esto es mi venganza! ¡Ah, claro, sí! ¡Yo se de vos a reboto, tío! ¡Tremendo quilombo! ¿Por qué si empezamos en el otro extremo? ¡Me cago en el juego! ¡Tremendo quilombo! ¡Una piscina de cachofos esperándote al otro lado! ¡Má, tío, salgo muy mal, tío! ¡Hostia, no salgo con el personalizado, tío! ¡Yo me voy, tío! ¡Yo tampoco salgo con el personalizado! ¡Buah, perdí! ¡Ya me he dado la vuelta! ¡Espérate, que bajo toda la rampa! ¡Ostras! ¡Bocabajo, tío! ¡Obra, mira! ¡Qué haces ahí! ¡Porque yo bajo con más estilo que tú! ¡Claro, pero ya! ¡Me falta la parte de atrás del coche! ¡Es más, está bajando por la rampa! ¡No sé si alguien lo ve! ¡No, no, no, no! ¡Gira, gira, para allá! ¡Allá, allá! ¡Ostia! ¡Le pesa el culo a este coche! ¡Dani, ¿por qué no llegas, tío? ¡No sé! ¡Le pesa mucho el culo a este coche! ¡Hostia, de repente sí! ¡Desde arriba al top! ¡Esto no vale! Antes que de primer último, tío, ya la... Quiero dormir el último. ¡Ah, no! ¡Que hay más gente aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡No importa que no es como piedra, sino como acaba! ¡Tremendo kilombo, Charlie! ¡Ven conmigo! ¡Tremendo! ¿Cómo que segunda carrera consecutiva? ¡Ya lo saco! ¡Ya lo saco ya! ¡A ver, lo que saco! ¡Joder! ¡Bueno, pues frena ahí! ¡Que llegue a la meta! ¡No, la meta no, frena! ¡Hay que esperar a la familia! ¡Oye, tío! ¡No te jodas! ¡Ya te espero, no te preocupes! ¡Ostras, que me mato! ¡No tienes huevos! ¡No tienes huevos a frenar! ¡El Dani, para el último! ¡Era tu día, loco! ¡Porque no es mejor comprar los granados, tío! ¡A ver, que voy el último bollo! ¡Ay, que pena! ¡Ya no tiene granadas y ya no puede ganar la carrera! ¡Frena, hombre! ¡Uno se cayó al revés! ¡Vale, que no veas! ¡Pero que no llega! ¡Frena! ¡Frena! ¡Pero si antes pasaba de sobra, tío! ¡Tranquilo, que ya me prendo el juego! ¡Frena! ¡No, no, pero frena! ¡Párate y espérame, hombre! ¡Estoy aquí ya, no me ves! ¡Que no, no! ¡Frena, frena bien! ¡Y yo voy con un coche sin personalizar, puta rata! ¡Y yo también! ¡Que no llego! ¡Que no llego a la arena! ¡Que me pone el agua! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, va a la siena, chaval! ¡Vaya, gallo! ¡Aprende, super gallo! ¡Pero frena! ¡Espera! ¡Sí, frena, frena! ¡Muy bien! ¿Por qué no llego casi, chaval, ahora? ¿Por qué tú vas con el personalizado este? ¡Que no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No dijo nada la puta perra esta! ¡Mierda, me estrellé! ¡Puto karma! ¡Grande, bala, grande! ¡Venga, podemos ganar! ¡Venga, chavales, a remontar, eh! ¡Sí, joder! ¡Los últimos! ¡Mierda, pero bueno! ¡Que atropelle a una señora! ¡Gracias por el empujón de nitro! Y a ti, ¿desde cuándo te ha molestado atropellar a alguien? ¡No, pero la atropello y me paró, tío! ¡No me molesta atropellarla, tío! ¡Es que no era una persona! ¡Para, hombre, de dispararme todo el rato! 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 ¡Cuidado con las personas, que son igual que muros! ¡Eh, eh! ¡Me han pinchado la rueda! ¡Hijo de puta! ¡Vaya! ¡Qué pena! ¡Oh, te ganó un 3! ¡Buah, tío! ¡Yo entré, pero... ¡No! ¡No! ¡Oye, seis personas corriendo hacia mí! ¡Esto desde cuando es Walking Dead! ¡Oh, y gané, y gané! ¡Y gané! ¡Y gané! ¡Sí, sí, sí! ¡Gané! ¡Porque no me entró el coche! ¡No, Carlos, cabrón! ¿Y el tercero? Me tiró al agua, chaval, Carlos. ¡Mierda, mierda! ¡Que dequito! ¡Que dequito! ¡Gané, chaval, ese malecito! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, 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 ti! Y como siempre vemos a Redentor, que es el coche escoba... Yo ya pienso que es el coche escoba, tío. ¿Sabes por qué has ganado, no, Bala? ¡A la mierda! ¡Para dónde vas! ¡Ja, pero dónde vas! ¿Dónde vas? Quería ir a la playa. El coche escoba es un buen... ¡Atender, atender! ¡¿Es segundo?! ¡Claro que, tío! ¿Cómo que es segundo? ¡Pero se lleva quinto! ¡Atender, atender! ¡Pero atender! ¡Atender a esto tan maravilloso! ¡Por favor, ponedle! ¡Vaya el tipo de carga del chaval! ¡Ti, si, timo, timo! ¡Timo, timo! Mira, ponedlo... Yo me he comido una barandilla, que si no, gano. Mira, mira, mira. Bueno, porque a mí no me he entrado en coches, ¿no? Mira, mira qué preciosidad. ¿Lo viste? Así que nada, un besito muy grande, un besito muy grande para todos. Un abrazo. ¡Pero que te espere, eh! Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao!